Linda Carter, la verdadera mujer maravilla Linda Chain Córdoba Carter nació en Phoenix, Arizona el 24 de julio de 1951. Su madre Juana Córdoba, Juanita, para los cuales es originaria de la ciudad de Chihuahua, México. Juanita emigró a los Estados Unidos, donde conoció a Colby Carter, de origen irlandés, fruto del matrimonio. Carter, Córdoba, nacieron tres hijos, Vincent, Pamela y Linda. Desde muy pequeña Linda poseía inclinaciones artísticas, así que un día, impulsada por su madre, se presentó en un programa de televisión pública de su natal Phoenix a los cinco años de edad. En palabras de la propia Linda, que tiene una casa llena de música, mi madre es ascendencia mexicana y española, solía cantarle a mi padre inglés irlandés y entre los dos conoció una variedad diversa de música, desde el country hasta el blues y la música clásica. Cuando Linda tenía 10 años, sus padres se divorciaron y su madre Juanita tuvo que hacerse cargo de sus tres hijos. En la escuela, Linda fue víctima del bullying por ser muy alta y delgada. Sus compañeros le pusieron como apodo Oliva, comparándola con la novia de Popeye, pero esas adversidades no la obligaron. Ya en la secundaria y con 16 años de edad, se unió a una banda de relatives, formada por ella y dos de sus primos. Durante tres meses, se presentó en el Sahara Hot al casino, pero como Linda no era mayor de edad, debía entrar por la cocina. Años después, Linda Carter asistiría a la Universidad Estatal de Arizona para estudiar artes en 1970, pero abandonó en la escuela para audicionar en la banda The Garfield Catherine, con la que realizó una gira por el estado de elevada, tocando en varios hoteles y clubes. En 1972, dejaría la agrupación para regresar a su natal Arizona. En ese mismo año, y alentada por su madre, entraría en el concurso de belleza Miss Phoenix, haciéndose merecedora de la apreciada corona. Poco tiempo después, entraría en el certamen Miss Mundo, llevándose nuevamente el primer lugar, y ganando popularidad en todo Estados Unidos, asegurándole un lugar para participar en Miss Mundo, donde calificó de los primeros 15 lugares. En 1974, Linda decidió probar suerte en la actuación, teniendo su primera oportunidad en la serie Anarquía. Poco a poco fue presentándose en varios programas de televisión, como Stark y Hodge. Tiene el programa Cost, protagonizado por el comediante Bill Crosby. Toma nota de este punto, ya que regresaremos a él más adelante. La Mujer Maravilla en 1974, la cadena ABC lanzaría la película para televisión de La Mujer Maravilla, protagonizada por Cately Crosby. Desafortunadamente, en la película no tuvo buena recepción. El proyecto de la serie sería postergado. En 1975, la cadena inició los castings para un relanzamiento de la serie. Linda Carter había participado en las audiciones, porque desde muy pequeña era una ávida lectora de las historietas de La Mujer Maravilla, e interpretarla le causaba mucha ilusión. Para ese entonces, se encontraba casi sin dinero. Los ahorros que logró reunir con las presentaciones de la banda The Gunding Gathering, estaban por agotarse. Con tan solo 25 dólares en el banco, estuvo a punto de regresar a Arizona. Entonces, su representante le dio la gran noticia. Ella sería La Mujer Maravilla. Así fue como Linda interpretaría el rol de Diana Prince durante los siguientes tres años. En 1977, durante el rodaje de La Mujer Maravilla, Linda Carter contraería anupsias con su representante, Ronsal Wells. Ya casada, continúa con su papel en ese mismo año. La compañía de cosméticos Maybelline le ofreció ser modelo oficial, gracias a la oportunidad de la serie de televisión y a los comerciales de Maybelline. En 1978, la Academia Internacional de Belleza y la Organización de Prensa Británica, la nombraron la mujer más bella del mundo, ganando la estatuilla Elena de Troya. Durante ese tiempo, Linda regresaría a su eterna pasión, que era la música, y lanza su álbum Portrait, en el cual venían tres canciones de su autoría. Las ventas del álbum no fueron las esperadas, pero eso no le significó grandes problemas para la actriz. Después de la finalización de la serie de La Mujer Maravilla, Linda Carter participaría en varios proyectos, entre ellos, la película Apocalipsis Now, de el famoso director Francis Ford Coppola. Pero su participación quedó truncada debido al tifón Olga, que impactó a las Filipinas, destruyendo gran parte del set, incluyendo la casa del director. Debido a este percance, Linda regresaría a los Estados Unidos. La producción se retrasó por más de dos meses. Cuando Francis Ford Coppola estaba listo para reanudar las filmaciones, Linda ya tenía otros compromisos. La única evidencia de su participación fueron unas fotografías, que después aparecerían en las páginas centrales de la revista Playboy. Durante un tiempo, Linda Carter hace algunas apariciones en varios programas de televisión. Una de las más memorables fue la que hizo en el job de los Muppets en 1980, donde pudimos disfrutar de su... incomparable voz. En 1982, Linda Carter solicitó el divorcio de su primer esposo, debido a fuertes conflictos que marcarían a la actriz de por vida. Un año después de su separación, en una escena de Maybelline, una de las amigas le presenta a Robert Altman, con quien haría una rápida conexión. En 1983, Linda Carter interpretaría uno de los papeles más significativos en su carrera, y fue el de representar el papel de Margarita Carmen Cancino, mejor conocida como Rita Hayworth, mejor conocida como Rita Hayworth, actriz en la época dorada del cine norteamericano, y que compartía muchas similitudes con Linda, ya que las dos eran de ascendencia hispana. Esto motivó mucho a Linda para dar lo mejor de sí, en el papel. El 29 de enero de 1984, Linda Carter se casaría con Robert Altman. Desde entonces y hasta 1987, Linda se presentaría en varias series de televisión, sin dejar de lado sus conciertos. Una de las series más recordadas de esos años, Partners in Crime, de 1984. La carrera de Linda no se detuvo hasta el 14 de enero de 1988, fecha en la que nacería su primer hijo, llamado James Clifford, Altman. Después de su nacimiento, Linda decide tomarse un receso en su carrera, para disfrutar de su vida en familia. Desde entonces, se involucra en varias asociaciones de apoyo para la salud de niños y mujeres. En 1990, nace su hija Jessica Carter Altman. La vida parece sonreír a Linda, pero en 1993, un duro revés golpearía al matrimonio Altman Carter. El esposo de Linda había sido acusado de fraude bancario, en relación con la adquisición del First American Ventures Incorporator, por parte del Banco de Crédito y Comercio Internacional. Después de un controvertido juicio, Robert Altman sería absuelto de los cargos en su contra. Linda apoyó a su marido en todo momento, y cuando salió del tribunal, ella lo recibió gritando, ¡Inocente! En 2003, Juanita Córdoba fue encontrada inconsciente por Vincent, el hermano de Linda. En el hospital, es diagnosticada con Alzheimer. Los siguientes años serían muy difíciles. Linda relata que su madre ya no recordaba muchas cosas, pero siempre la reconocía. Juanita vivió hasta los 83 años de edad. En 2013, desde entonces, Linda Carter se involucró de cuerpo y alma con las asociaciones para ayuda contra el Alzheimer. Durante ese año, las apariciones de Linda Carter han sido pocas, pero significativas, interpretando papeles en películas y series de televisión como La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, Two and Half Men, Supergirl, y en películas como Super Trooper, Sky High, y Wonder Woman 1984. En el 2018, se le otorgó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el año 2008, Linda Carter haría una sorprendente declaración para el programa de televisión The Insider. En dicho programa, Linda Carter revelaría que sufre de alcoholismo. Sus problemas con el alcohol se manifestaron en los últimos años de su primer matrimonio, y que ella tocaría fondo después del juicio de Robert Allman, su segundo marido. Ahí fue donde ella decidió buscar ayuda con su problema de alcoholismo, y que sería internada en una clínica de rehabilitación. En la entrevista realizada por Ofra Winfrey, Linda Carter declaró... Linda Carter declaró, sin duda, la revelación más sorprendente de la vida de la famosa actriz. Sería la que realizó en el año 2018 para el diario The Daily Beast. En dicha entrevista, Linda Carter reveló que había sido víctima de abuso y acoso sexual. Cuando el entrevistador preguntó si alguna vez había sufrido abuso o acoso sexual en su carrera, la actriz respondió que... sí, según las palabras propias de la actriz. Su presunto abusador se enfrenta actualmente a algún tipo de castigo por parte de la justicia. Linda no quiso revelar el nombre ni divulgar la naturaleza exacta de lo sucedido, pero ella declaró a The Daily Beast que había considerado emprender acciones legales contra él. Toda esta situación se suscitó después de que Bill Cosby fuera declarado culpable de drogar y abusar sexualmente a la exjugadora de baloncesto Andrea Constance en 2004. Otras mujeres empezaron a declarar en contra del comediante apoyando el movimiento Me Too. Si retrocedemos un poco, recordarán que Linda Carter había participado en el programa de Bill Cosby. El periodista de The Daily Beast se contactaron con los representantes de Linda Carter, pero ellos mencionaron que no están autorizados a revelar el nombre del presunto abusador de Linda. El 4 de febrero del 2021 fallece Robert Altman, dejando devastada a Linda, quien publicaría lo siguiente en su cuenta de Twitter. Hace una semana murió mi amado esposo Robert Altman. Robert es el amor de mi vida y siempre lo será. El 1 de julio del año 2021, debido a un tecnicismo legal, Bill Cosby fue puesto en libertad. Ni los representantes ni Linda habían dado declaraciones al respecto. En la actualidad y con 70 años de edad, Linda Carter lanzó su más reciente disco titulado Inspector. Además de haber participado en la película The Cleaner, la próxima a estrenarse. Pese a todas las adversidades que ha vivido Linda Carter, mantiene su alegría, positivismo y sobre todo una gran sencillez que la convierten en una verdadera mujer maravilla. Me llamo María Lorena Blasquez, tengo 9 años. Un día soñé que ella era mi amiga y me enseñaba cómo se transformaba y yo me transformé como ella. Hasta muy pronto, me despido de usted con mucho cariño. María, me alegro que te guste el programa. Soy tu amiga. Ningún otro actor ha dejado una huella tan profunda en el mundo de los superhéroes como ella. Y hasta aquí, nuestro especial de Linda Carter, una verdadera mujer maravilla. Hasta la próxima amigos.